¿Qué? ¡Estoy embarazada! ¡No! ¡Sí! ¡Deprisa, Tom! ¡Deprisa! ¡Hay algo muy cerca! Mía, ya siento que mis piernas caerán muy pronto. ¿Cuánto falta? ¡Basta ya, Tom! Sabes que nuestra audiencia ha bajado y necesitamos una nueva, interesante historia. ¿Por qué piensas que hay que ir a otra ciudad para lograrlo? Dime, ¿acaso alguna vez te he decepcionado? Pues no, nunca lo has hecho. Quizás has olvidado cómo salvé tu carrera e hice que nuestros ratings explotaran. No, recuerdo todo. Solo sígueme, hay una historia que nos espera. Y ya no te quedes atrás porque no pienso volver a buscarte, ¿entiendes? Ahora voy, mía, ahora voy. ¡Deprisa, Tom, deprisa! Te dije que ya voy. ¡Deprisa! Sí, ya entendí que si no hago nada, todos me olvidarán y... ¿Qué propones que haga? Te propongo que te calles. Intento encontrar mi desayuno. ¡Ah! ¡Una manzana deliciosa! ¡Que sí, no molestes! ¡Ay, qué insoportables! ¡Ey, ten cuidado! ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Bájale dos rayitas a tu tono, pobre ton. Solo intenta. Te crees muy poderoso y... Te equivocas. Ahora verás, te daré tu merecido. ¡Ven aquí! Creo que aquí hay algo interesante. Tom, graba. Estoy en eso. ¡Deben calmarse ahora! ¡Vamos, por favor! ¿Quién diablos eres tú? Nunca antes los vi en la ciudad. ¿Son forasteros? Ah, de hecho, soy una reportera muy famosa de Los Ángeles. Tan famosa que no habíamos oído hablar de ti. Eso es seguro. Tom, ¿por qué no les explicas a estos dos tontos boxeadores quién soy yo? ¿Qué? ¿Cómo? Les pido que me escuchen a mí. Tienen el gran honor de ser parte de nuestro reality show. Y esa es una oportunidad que es única en la vida. Debo aconsejarles que la aprovechen. De hecho, soy un bloguero famoso. Y eso no me interesa. Tom, él es el bloguero que hace unos meses perdió su popularidad. ¿Acaso me equivoco? Sí, o puede ser que no. No recuerdo bien su cara. De acuerdo, me convencieron. Los escucho. ¿Y qué me pueden ofrecer a mí? No soy bloguero ni tampoco popular y nadie me había grabado antes. ¡Es algo maravilloso! Mostraremos dos mundos completamente diferentes. Creo que no estoy interesado. ¿Y ahora? Ahora estás hablando mi idioma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solo hablen. Por ahora, quiero que descansen. Cuando los necesite, los encontraré. Tom, sígueme. Ahora voy. ¿Significa que ahora trabajaremos juntos? No te ilusiones. Nosotros nunca seremos amigos. No me rebajaré a tu nivel. Tampoco lo quería, idiota. Bien, es hora de que me compre algo delicioso. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo comida para darle a este pequeño. Ya no te preocupes. Estamos juntas y saldremos de esta. ¡Suficiente! ¿Qué es ese ruido? ¡Suficiente! ¡Suficiente! Ya cálmate. Tienes que explicarme qué es lo que sucedió. ¡Basta! Es interesante. Me pregunto cuáles son los problemas de los ricos. Pensaba que todos eran felices. Deberíamos preguntarle qué le pasa. Vamos, parece que acabará con todo el lugar. ¿Cómo pudo? ¡Idiota! ¡Lo odio! Solo dime, ¿por qué gritas así? Hola, chicas. Tal vez necesitan algo de ayuda. Mia, debes cargarme. ¿En serio? Creo que tú eres el chico, no yo. ¿Y eso qué importa? Eres más fuerte que yo, tonto. Debes subirme. Debo averiguar qué está pasando y qué son esos gritos. Bueno, como digas. De acuerdo, deprisa. ¿Nos van a ayudar? ¿Acaso se han visto? Pues sí. ¿Y qué hay de malo? Ambas son pobres. Y una de ustedes dos está embarazada. ¿Y qué importa? Tu amiga está en la misma situación que yo. ¿Qué significa? Estoy embarazada, Alice. Pensaba que solo habías engordado. ¿Estás filmando, Tom? Sí, pobres y ricas embarazadas. Será un gran reportaje. Nunca antes hubo algo así en un programa. De acuerdo. No hagas ruido. No deberían escucharnos. De acuerdo. No es su sitio, ¿de acuerdo? De hecho, este es un café solo para ricos. Son muy molestas. Vinimos en son de paz. Lárguense ahora. No podemos ser vistas con ustedes. De acuerdo. Quedará de su lado. Vámonos, Britney. Vamos. Estos pásales son para nosotras. Ya no los necesitan. Porque todo el mundo hoy está en contra de mí. ¿De qué hablas, Susy? Se trata de que no tengo novio, ¿entiendes? Alice, ahora estoy sola para criar a este pequeño niño. Espera. No te vayas, Susy. Pensaremos en algo pronto. Corte, Tom. ¿Has pensado en algo? Por supuesto. Soy yo, Tom. Este va a ser un gran show. Todo va a ser como yo quiero. Ah, mía, estoy cayendo. Sálvame. ¡Ay, me caigo! Ah, duele mucho. Siempre has sido muy torpe. ¿Puedes decirme que estás bien? Pues sí, no es nada grave. ¿La cámara está intacta? Creo que sí. Solo piensas en eso. Mi seguridad no te preocupa en absoluto, ¿no? Si le pasa algo a la cámara, la descontaré de tu sueldo. Ahora, ayúdame a bajar de aquí. Es hora de hacer el show. Salta. Yo voy a atraparte. ¿En serio? Pues sí. Soy alguien fuerte. De acuerdo. Veamos si eso es cierto. ¡Tom! No eres nada confiable. No eres nada cuidadoso. Bien. Ve por la chica pobre. Y yo iré a hablar con la rica. Manda un mensaje a los chicos. Como quieras. Mi destino será muy complicado. Tom, ¿qué estás haciendo ahí? Vuelve al trabajo, ¿entiendes? Eso hago. Chicos, ¿qué creen que ha pensado Mía? Aún no sé muy bien qué tiene en la mente. Tal vez ustedes tengan una opción. Escriban qué piensan en los comentarios. Ahora me iré. Si se da cuenta que estoy hablando con ustedes, tendré más problemas. ¿Por qué estamos aquí? No tengo idea. Tampoco me alegro de estar aquí. Pronto sacarán la basura y... ¿Qué voy a comer? Espera. La extraña periodista te dio dinero. ¿Acaso lo gastaste? No. Pensé mucho en qué comprarme y decidí guardarlo para otro día. Ah, ¿entonces no crees que ese día ya ha llegado? Deja de hablar. Un perdedor no es mi consejero. ¿Qué te hace pensar que soy un perdedor? Tengo dinero, casas y tú solo eres un vago. Por supuesto, pero no tienes lo más importante. ¿Qué quieres decir? Amigos, familia. Sí, los tengo. Solo que están ocupados. Y justo por eso estás saliendo todo el tiempo solo con tu agente, ¿verdad? Es lo que tú crees. Sí, sí. No puedes engañarme. ¿Y por qué de repente te interesa mi vida, eh? Siempre es interesante ver cómo los niños de familias ricas se creen grandes blogueros y su fama no dura más de un año. Y luego serán felices como yo soy. No me hables más. No quiero escuchar más tonterías. Solo me molestas. Eso lo entiendo. Cuesta escuchar la verdad, ¿no? Será mejor que te calles o tendrás problemas. Bueno, bueno. Tranquilo, viejo. Lo entiendo. Me callo. Así está mejor. Estoy harto de hablar de teorías tontas. No lo sé, Britney. ¿Qué se supone que suceda? ¡Oh, relájate, carrillo! Ahora dime, ¿qué hay sobre el padre de tu bebé? Se llamaba... ¡Cállate! Ni siquiera quiero pensar en su nombre. Amiga, ¿acaso sucede algo malo? Sí, antes de que pudiera decírtelo, él me dejó. ¿Puedes creerlo? ¿Dejarte a ti? Sí. Dijo que no tenía las finanzas para mantener al bebé. ¡Ese idiota! ¡Lo atraparé! ¡No es necesario! Será mejor dejarlo solo. Puedo criar al bebé yo sola. No necesito a un hombre para hacerlo. Así es, cariño. Y además, nunca te voy a dejar. Lo superaremos juntas. Nunca antes dudé de ti, Britney. Eres muy genuina y amable. Además, conseguiré algunos trabajos y todo irá mejor. Voy a pensar que eso no será necesario. ¿Quién eres? ¡Vente de aquí! ¡Ella está embarazada y no puede ser molestada! ¡Es mejor que dejes de gritar! He venido aquí con una propuesta. ¿Qué propuesta? Ahora les explicaré en qué consiste nuestro trabajo. Y de esa manera entenderán. ¡Ya basta! ¡No puedo soportarlo! Escucha, solo tráeme fruta. Ahora quiero comer. Estoy aquí. Logré traer todo lo que querías. Gracias, amiga. Debo disculparme por mis rabietas. No puedo hacer nada diferente. Las hormonas lo hacen. Puedo entender. Leí muchos libros de embarazo. Y eso es normal. ¿Por qué tuvo que dejarme? ¿Qué hay de malo en mí? Supongo que estaba asustado. Deberías olvidarte de él. ¿Y cómo voy a criar a un niño yo sola? Necesito un padre. Eso es cierto. Saludos. Chicas, podemos arreglar todo esto. ¿Quién rayos eres tú? ¿Y cómo entraste en nuestra casa? En verdad fue muy difícil. Aunque encontré una ventana abierta. Era en el segundo piso. Pero la verdad es que yo soy muy lista y pude resolver todo para entrar. Solo ve al grano. Te necesitas. Si vienes aquí para robarnos, llamaré a seguridad y entonces tendrás que largarte. No necesito su dinero. Estoy aquí por otra razón. De acuerdo. Te escuchamos. Solo dilo. Fueron elegidas para estar en un reality show. ¿Qué? Ahora podrás encontrar un prometido. Ya tenemos candidatos para el trabajo. Hay dos chicos potenciales esperando para conocerlas. Ya lo hemos organizado todo. ¿Qué? Puede que te sorprenda, pero no te creemos. Ya verán. Les enviaré la ubicación a su telegram. Mi amiga y yo esperaremos en el gimnasio. Y recuerden que el público odia la impuntualidad. ¿Acaso estoy soñando? ¿De qué reality está hablando? Amiga, es tu oportunidad. Escuché que en estos shows en verdad puedes encontrar el amor, Susy. ¿Es lo que crees? Sí, bien. Ahora hay que prepararnos. Vamos. Vamos. Es un poco sospechoso. ¿Creen el milagro? Es la única forma de que suceda, Emma. De acuerdo. Supongo que iremos a ver qué sucederá. ¡Despierten! La emisión comienza ahora mismo. Enciende la cámara. Ya está, ya está. ¿Qué? ¿Ahora? Uno, dos, tres. Acción. Saludos a todos los televidentes. Soy Mia de nuevo y tengo para ustedes algo muy interesante. ¿Una emisión? ¿Qué es todo esto? No me pagaron por esto. Además, aún no nos explicaron sobre esto. Entonces, escúchenme y ya no interrumpan. Sigan observando. De acuerdo. Niña, eres la mejor. Lo sé. Muy bien. Hoy es el primer día de nuestro show. Pobre y rica embarazada y queremos charlar con posibles pretendientes. Respóndeme, por favor. ¿Aún quieres volver a ser muy popular? Quiero. Claro que quiero, pero ¿de qué embarazadas hablamos? Esa es la sorpresa. Segundo candidato, ¿seguro de que quieres ser rico? Pues sí, eso quiero. ¿Pueden verlo? Son chicos perfectos para nuestro reality. Vamos, vamos, continuemos. Un segundo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sentido tiene esto? Pudimos ver que dos chicas diferentes perdieron a sus novios y están totalmente solas. Y ahora mismo están en un momento muy bonito y para toda chica, el momento del embarazo está aquí. ¿Del embarazo? Sí, sí, escucharon bien. Esa es la verdad. Oh, no. No creo que quieras ser parte de esto. Pueden hacerlo sin mí. Sí, ¿acaso ya no quieres recuperar tu popularidad, jovencito? Así es. ¿Acaso no quieres volver a sentir el amor del público y las constantes reuniones y entrevistas? ¿Y qué tienen que ver las embarazadas? Debo decirte que el embarazo está de moda y gracias a nuestro show puedes volver a ser popular y muy solicitado como antes. Pues, puede que sea cierto. ¿Qué rayos hago yo aquí? Nunca antes tuve popularidad. Ay, mía, ¿oíste eso? El chico no lo ha entendido. Aún debes saber que una de nuestras embarazadas es muy rica y ahora tienes posibilidades de conquistarla. ¿En serio? Ah, así es. Tienes un gran carisma. Muy bien. Preguntaré de nuevo. Chicos, ambos están listos para participar en nuestro show y conocer a sus nuevas potenciales novias embarazadas. Sí, lo estamos. Grabado. Y ahora, televidentes, quédense con nosotros. Se acerca lo más interesante. Corta, Tom. Ay, genial. Este material va a ser muy popular. Escucha, mía, ya me han llamado varios agentes de canales. Todos ellos quieren emitir nuestro programa. ¡Ah! De acuerdo. Nunca dudé de eso. Sí que somos geniales, ¿sí? Eso es seguro. ¿Todo esto es un show o es algo verdadero? No somos actores. No sabemos actuar. ¿Acaso no lo entienden? De eso se trata. A todos les gusta ver la vida de la gente corriente. Sus emociones reales y el desarrollo de sus relaciones. Espero que estén seguros de lo que dicen. O si no, los demandaré por todo esto. A mí me gusta esta idea. Creo que no tengo nada que perder. Bien, mientras están libres, vamos a preparar las siguientes escenas y les escribiremos un lugar de encuentro para grabar. Tom, sígueme. De acuerdo. Y ahora que ambos navegamos el mismo barco, ¿debemos ser amigos? ¿Qué? ¿De qué hablas? Bien, adiós. Nos vemos. Muy bien. La presentadora me dijo que tengo gran potencial. Ya verás, Ethan. No tardarás en pedirme un autógrafo. ¿Cómo hacen esto? Aún no lo entiendo. Solo te debes balancear. No es complicado, amiga. Es muy fácil cuando no tienes una barriga grande como la mía. Pues sí, no lo había pensado. Bien, ven aquí, amiga. Todo esto es hermoso. ¿Y las pobres qué hacen aquí? ¿Acaso se han confundido? El basurero es del otro lado. Tal vez ustedes se equivocaron, ¿eh? El agente y la operadora a tiempo parcial mía dijeron que estuviéramos aquí. Aunque ustedes lo crean o no. Eso no es posible. La única invitada a su show soy yo. Pero no pertenecen a este sitio. Tú no puedes decirme dónde estar y dónde no. ¿Entiendes? ¡Sí, sí, sí! Ya nadie le dejó. No las queremos. Veo que soy muy exitoso. A filmar, Tom. De acuerdo. Debe salir de aquí. ¡No te mueras! ¡Silencio! Oye, tú. ¿Podrías explicarme por qué las pobres malolientes están aquí? ¡Y tú eres quien apesta, de acuerdo! Deberías pensar en lo que hay en tu cabeza. ¿Y a quién le llamas Torpea? ¡Chicas, dejen de pelearse! Están en el lugar correcto. Todas son nuestras futuras estrellas. No pienso hacer el mismo show que ella. Yo tampoco. Ella está empapada de mala energía. No quiero que mi futuro hijo sienta eso. Escúchenme bien. Ahora les haré una pregunta básica. Deben intentar responder siendo sinceras. ¿De acuerdo? ¡Sí! Es mejor que se alejen. Nos molestan. Ustedes también lo hacen. Oh, aquí vamos de nuevo. Ahora díganme. Hace poco dejaron a sus parejas. Me parece que no les importaría conocer novios potenciales, ¿cierto? No me importaría, pero no sé quién elegiría a la chica pobre. Está viviendo en la calle. ¿Quién va a querer a alguien así? De hecho, tengo una casa. Y me parece que nadie más podría mirar a las gallinas arrogantes. ¿A quién demonios llamas gallina? ¡Ay, ya cálmate! Los chicos son más fáciles que ellas, ¿verdad, Tom? Siempre he dicho que las chicas son más agresivas. Continuemos ahora. La manera de que ninguna de ustedes esté sola es cumplir incondicionalmente con todas mis exigencias. ¿Lo entienden? Sí. Entonces, basta de deporte por hoy. En solo 15 minutos, todos ustedes deben estar preparadas. Se cambiarán y nos veremos. Así bajarán a conocer a los chicos. Descanso de 15 minutos, estén atentos y quédense con nosotros. Los chicos guapos y las embarazadas se conocerán muy pronto. Uf, lo hicimos. Vamos, mía, la cabeza comienza a dolerme por sus gritos. A mí también. Manténganse juntas, chicas, o decidiré reemplazarlas. ¿Saben qué? Solo digan lo que quieran. Encontraré un padre para mi hijo. Porque no quiero criarlo sola y eso es lo que importa. Muy bien, amiga. Buena actitud. Uf, ya veremos a quién eligen los chicos. Basándose en tu horrible aspecto, no es probable que seas tú. Es un buen punto. Debemos irnos. No quiero contagiarme de esta pobreza. Sí, vamos. Sí, váyanse. Emma, ¿qué haces? Nunca antes te vi tan alterrada. No puedo soportarlas. Además, tengo mucha hambre. Mira lo que tengo aquí para ti. ¿En serio? ¿Cómo lo adivinaste? ¿De dónde lo sacaste? Siempre llevo meriendas conmigo. Lo tomé de esas chicas ricas. Y todo por mi amiga embarazada. Muchas gracias, Britney. Eres la mejor. Y tú también. Bueno, vamos. Aún tienes que cambiarte. Lo haré. Chicos, ¿a quién creen que elegirán los chicos? ¿A mí? ¿La pobre y dulce chica? ¿O a la arrogante millonaria Susie? Escríbalo en los comentarios y me aseguraré de leerlos. Ahora debo irme a cambiar. Tom, ¿preparado? ¿Cámara encendida? Sí, no dudes de mí. Mía sé lo que hago. Es un placer trabajar con alguien que te entiende bien. Muy bien. Traigan a nuestras bellezas embarazadas. ¡Que comience nuestro show! Chicas, por favor vengan a nuestro set de grabación. Bien, Alice, asegúrate de que salga hermosa para la cámara. Todo por ti, amiga. He estado en muchas sesiones de fotos y sé exactamente lo que debes hacer. Ya estoy nerviosa. ¡Somos juntas en esto! Recuérdalo siempre. Si estás nerviosa, toma mi mano. De acuerdo. Ahora que están todos, es la hora de comenzar. Un segundo. ¿A dónde se supone que debo ver? ¿La escuchaste? Cariño, lo repetiré una vez más. Debes estar viviendo el show, no actuando. Mira a donde quieras. Los editores lograrán hacer que todos queden sorprendidos. De acuerdo. Muy bien, chicas. ¿Están listas para conocer finalmente a los chicos? Sí, así es. Muy bien, Tom. Trae a los chicos. Deja que se conozcan. Chicos, vengan juntos a la sala. ¡A la sala! Estoy acostumbrado a estar delante de muchas cámaras. Aquí hay mucha luz. Espero que mi cuerpo no se desmaye de la emoción. ¿Necesitan? Parece que sí. Él debería estar conmigo. Ambos son lindos. Ajá. Sobre todo el chico de camisa amarilla. Parece una buena persona. Hola a todos. Buen día. ¡Saludos! Y ahora que todos se conocen, sepárense en parejas. Anunciaré el primer concurso. Tom va a detener la grabación y yo les explicaré lo que deben hacer. Y también hacia acá tú vienes conmigo. Me alegra mucho saber que me conoces. ¿Y cómo te llamas, guapa? Soy Alice. Ella, amiga, es mío. Soy Susy. Son muy apasionados. Parece que las dos chicas lucharán por el corazón de Ethan. ¿Puedo unirme? De acuerdo. Soy Emma. Soy Justin. Es un gusto conocerte. Igual. Chicos, van a estar una gran pareja. Gracias. Queridos concursantes, debo pedirle a sus amigas que se aparten, porque ahora las parejas deben intentar la tarea a solas, ¿ok? De acuerdo. Me pregunto en qué estarán pensando. Tú vas a hacer todo. Ahora estoy cansada. Te recuerdo que soy una estrella, y si no decides ayudar, yo tampoco voy a hacer nada. Muy bien. Mi asistente ha puesto sobre las mesas dos muñecos bebé. Solo deben envolver al bebé lo antes posible. Los primeros en lograr esta fácil tarea, ganarán. ¿En serio? Aún no nos han dicho qué clase de premio habrá. Casi lo olvido. La pareja que lo haga mejor en todas nuestras tareas, no solo tendrá popularidad, sino que también obtendrá un millón de dólares. ¡Sí! ¡Hurra! Muy bien. Comencemos. Emma, vamos. Susy, sé que podrás hacerlo. Lo haré. Sé cómo hacerlo. No, yo también sé. No molestes. Yo no voy a tocarlo. Me duele la espalda. Y yo tampoco quiero hacerlo, ¿no entiendes? Me parece que ninguna pareja logrará la tarea. ¡Ay, algo mal! Ahora veremos. Chicos, tres, dos, uno. Veamos lo que tienen. No me dio la oportunidad de ayudarlo. Porque he leído muchos libros y sé cómo se hace. Seré honesta. Creo que no lograron esta tarea. Sí, ya sabía que ellos no lo harían bien. ¡No te emociones! Las cosas aún pueden cambiar. Todo esto es por ti. No es por ti. No deberías molestar. Segunda pareja. ¿Qué tienen? No, ni siquiera tocamos el bebé. No decidimos quién iba a completar esta tarea. Parece que no lo hicieron bien. Quizá deberían intentar intercambiar parejas, ¿no? ¡No! Entonces sigamos con la segunda tarea. Veamos si eso los ayuda a unirse. Ya te lo había dicho, Alice. Cállate. No me molestes. Ya no estoy hablando contigo. Y mientras Tom trae todas las cosas, les explicaré qué tienen que hacer. Todos hemos preparado tartas y ahora veremos si pueden hacerlas para alimentar al bebé. Yo puedo hacerlo. Y yo. No es posible. Bueno, esta vez me encargaré de hacerlo. Yo soy un hombre. Chicos, buena suerte. ¡Ustedes pueden hacerlo! ¡Comencemos! ¿Qué sucede? Olvidé el orden, pero creo que funciona. Iván, date prisa. No me estés apurando. Yo mismo sé qué cosa debo hacer. Y mientras ven todos nuestros retos, escriban en los comentarios qué es lo que creen. ¿Qué pareja ganará? Quizá su respuesta sea correcta. ¿Y a qué es ese olor? ¡Fuera, fuera de aquí ahora! ¡Todo salgo de aquí! ¡Corre! ¡Deprisa, deprisa! Te ayudaré. Toma mis manos. Gracias. ¡Oigan, espérenme! ¡Ethan, te olvidas de mí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hicieron? Lo hizo Ethan. No sé qué decir. Solo lo mezclé y el humo empezó a salir. ¡Idiota! Parece que lograste una reacción química. Es suficiente. Divídanse en parejas y traten de conocerse mucho mejor. Nosotros ventilaremos la casa. Muy bien. Ahora te voy a enseñar mi habitación. Vamos, ya que son las reglas. Ey, espérenme. No me dejen con toda esta gente pobre. No puedo presumir de tener una mansión. Pero tengo una casita. Ahora te mostraré. Te va a encantar, Justin. No necesito mucho. Quíenme, chicas. ¡Andando! Televidentes. Si pensaron que este era el final, están equivocados. Ahora nuestra filmación se hará en secreto y los chicos no sabrán sobre las cámaras. Y ahora lo más interesante. Junto a nosotros podrán sumergirse en la relación más sincera de la historia de la televisión. No se desconecten. Esperen noticias. ¡Corte! Lo estamos haciendo muy bien. Lo sé. ¿Quiénes serán los primeros? Creo que lo mejor será que sigamos a los ricos y luego a los pobres. ¿Te parece? ¡Como digas! Esta es mi habitación. No está nada mal. Eso creo. Titan, tráeme unos dulces. Tengo hambre. Oh, la prueba está empezando. Veamos cómo lo hace. Susie, ¿no estarás confundida? ¿Por qué no lo haces tú, eh? ¿Yo? ¿Qué dices? ¿Estás filmando, Tom? Sí. Al parecer su relación no va realmente bien. Espero que todo cambie. ¿Y por qué no? Parece que no has notado que estoy embarazada. Te diré una cosa. Tú quieres ganar un millón y yo quiero volver a ser popular. Esa no es la única razón por la que he venido. Susie ya es muy rica y tal. Me da igual. Solo ayúdame y yo no te daré problemas. Entonces todos ganamos. Ah, ellos vinieron aquí por los beneficios, mía. Eso no me gusta. En mi show no se hace trampa. Vayamos mejor con los pobres. Es hora de ver cómo les va. Vamos. Quiero encontrar a un padre para mi bebé y pensé que estabas buscando una mujer para ti. Aún soy muy joven. No quiero una chica embarazada, tonta. Nárgate de aquí, cobarde. Todos los chicos son iguales. Nos vemos en la otra prueba, hermosas. Recuérdenlo, todo es un juego. ¿Pero por qué? ¿Por qué los chicos ricos son tan insolentes? Por lo visto está intentando recuperar su gloria. Parece que hicimos una mala elección, amiga. ¿De qué hablas, Alice? Hablo de Justin. Es pobre. Pero he visto cómo la mira a ella. La admira. Se preocupa por la salud de Emma. Y eso es lo más importante. No es como ese bloguero arrogante. Pues sí. Quizá deberíamos hablar con él. En realidad, no creo que las pobres lo quieran dejar. Tendrán que hacerlo. Tenemos el dinero y lo necesitan. Bueno, voy a intentar encontrar a esa... Como sea, Britney. Tal vez quiera hacer un trato. De acuerdo. Solo no olvides traer golosinas cuando vuelvas, por favor. Claro que los traeré. Puedo prometerlo. Y este es nuestro humilde casa. Siéntate como en tu casa, si es que puedes hacerlo. No está nada mal. Es que yo quitaría eso y eso otro. Podrían hacerle daño al bebé. Parece que esta pareja sí está funcionando. Mía, aún no saques conclusiones. Tenemos que limpiar. Hay suciedad y moh y polvo. Siéntate, Justin. No tienes que preocuparte. Es solo un bebé. Crecí aquí y todo está bien. Y sé que el pequeño también va a estarlo. No lo entiendes. Tenemos que cuidar de él. Que no caiga. Que coma muy bien. Conseguiré algunos trabajos. Y así nos mudaremos de aquí. ¿Escuchaste eso? Silencio. Aún pueden escucharnos. Debería ser feliz. Él es muy bueno. Ya me está dando dolor de cabeza, Britney. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Vamos al doctor. Solo déjame en paz. Ahora quiero estar sola. Emma, no grites. Eso es malo para el niño. Ya te lo había dicho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo mejor sería salir de aquí para que ellos no nos vean. Y luego pensaremos. De acuerdo, nos vamos. Pero en silencio. Claro, claro. Tal vez quieras comer algo o quizás dormir. Ahora mismo solamente quiero estar sola. ¿No lo entiendes? Me puedes llamar. Bien. Estaré cerca si necesitas algo. Ya era hora. Esta sobreprotección me molesta. Ojalá tuviera un chico normal que fuera equilibrado. Esto de Justin es demasiado. Quizás debía haber hablado también con Ethan. Tal vez mi elección no fue correcta. ¿Qué me sucedió? Antes no podía acercarme a la gente pobre. Y ahora yo misma la llamé para conversar. ¡Qué horror! Ya estoy aquí. ¿Qué quieres, Alice? Solo vamos a conversar de forma normal. Te escucharé atentamente. Estuve pensando que quizá nos precipitamos al elegir un chico a nuestras amigas. De hecho, ellas mismas lo serigieron. Y tú misma dijiste que los ricos deben estar con ricos y pobres con pobres. Creo que nuestras chicas tienen un carácter parecido. Y por eso nada de esto funciona. Así que Susie tiene un problema con Ethan. Pues sí. Él dijo que todo esto es por el show. Y que no está interesado en ella. ¡Qué hipócrita! No esperaba que fuera de esa forma. ¿Y qué tal le va a Justin y Emma? Al principio pensé que se complementarían de forma perfecta. Pero no saben ceder. Ambos saben que es mejor y por eso se molestan constantemente. Quizás lo mejor sería cambiar de parejas. No sé si eso funcionaría bien. ¿De qué estaban conversando? ¿Acaso intentan acabarnos? Pues no, pero todo va muy mal. Queremos felicidad para ellas. Y parece que con esas parejas no van a tenerla. Eso ya lo notamos. Y sabemos solucionar ese problema. Deben observarnos y no molestar. Lo más interesante llegará. ¿Entendiste algo? Aún no. Todos los periodistas hablan con acertijos. Parece que sí seguirán nuestro consejo y cambiarán a las parejas. Luego van a decir que fue su idea y no nuestra. ¿Sabes? No me importa lo que digan. Quiero que Susie y Emma consigan lo que quieren. Entonces iré a buscar dulces para Susie. Creo que no eres tan desagradable como pensaba. ¡Ah! Amorre tu cumplido. El lugar de la primera cita está listo. Les envío un mensaje con el lugar para el encuentro. Solo debemos esperar a Ethan y a Emma. Chicos, les sugiero que nos escondamos detrás de un árbol y así veremos qué tal va toda la cita. Bien, vamos a estar aquí. Parece que es aquí. Me pregunto por qué no hay nadie aún. Puedo suponer que este es el lugar de la cita. ¿Eten? ¿Tú? ¿Emma? Es el comienzo de la cita. Espero que todo salga bien. Solo eso quiero. Sí, parece que los organizadores decidieron darnos la oportunidad de conocernos entre nosotros. No tiene sentido. Solo vine aquí para hacerme popular. ¿Y eso significa que no quieres conocerme? Ah, aún no lo sé. Nunca he socializado con pobres, si te soy sincero. Entonces debería empezar diciendo que no siempre fui tan pobre. Antes solíamos vivir en una bonita casa de campo y teníamos un gran jardín. ¿Y qué te sucedió? Luego mi familia quedó en bancarrota. Mi padre invirtió todas sus acciones en una compañía aérea y no fue exitosa. Por eso tuvimos que mudarnos a la casa actual. ¿Así que aún vives con tus padres? No, ellos se fueron a trabajar y me dejaron aquí para cuidar de la nueva casa. Parece que el duro corazón de Ethan se empieza a ablandar. Ahora está interesado en nuestra pobre chica embarazada. Mis padres también me abandonaron. Aunque viven en este pueblo, no me prestan ningún tipo de atención. Crecí solo y me compraron con el dinero. Sucede mucho en las familias ricas. Te compadezco mucho. Ay, ¿qué es eso? ¿Pasa algo? ¿Estás bien? Creo que el bebé se está moviendo. ¿Quieres tocarla? Claro. ¿Me dejas? Así es. ¡Es verdad! ¡Lo siento! ¡Se está moviendo! ¿Te sientes contento, Ethan? Me parece que esto es felicidad. ¡Espectadores! Parece que encontramos la pareja adecuada para Emma. Me pregunto cómo estará Tom. Tom, ¿me escuchas? Sí, puedo irte, Mía. Parece que ya he preparado la cita para la segunda pareja. Deseo que lleguen ahora mismo. Parece que están aquí. Nos vemos. Emma. Emma. ¿Dónde estás? Justin. ¿Susy? ¿Por qué estás aquí? Oh, creo que ya sé lo que está pasando. Debería estar ahí, junto a Emma. Me parece que Mía y Tom decidieron presentarnos más de cerca. ¿Qué? Saludos. Eso es verdad. Ethan no encajaba contigo. Así que decidimos ver cómo es tu relación con Justin. ¿Qué significa? ¿Acaso ya no quieres conocerme, Justin? ¿Acaso estás dispuesta a conocerme a mí? Parece que los polos opuestos se atraen. Al principio no quería ni mirarte. Pero tus cuidados y tu cálida actitud hacia el bebé me conquistaron. La verdad es que yo enseguida me había fijado en ti, pero creo que no estoy a tu nivel. No gritan y no discuten. Hay buenas posibilidades de ser pareja. Pues ahora puedes arreglarlo. ¿Podrías traerme un poco de agua? Ahora me muero de sed. De acuerdo, espérame aquí. Volveré en un segundo. Esto me gusta mucho. Supongo que el dinero no es lo que me hace feliz. Él me hace sentir como alguien muy querida. Ya estoy aquí. ¿Estás bien? Sí, todo está bien. Bien traje agua y jugo. Vaya, eres muy considerado. Creo que la relación funcionará. En verdad eres guapa, Susy. Espectadores, aquí pueden comprobar que las parejas funcionan de verdad. Me pregunto quiénes ganarán. Susy, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Me duele. Emma, ¿por qué gritas así? ¿Acaso debo llamar a un médico? Mía, ¿siempre estuviste aquí? Sí, no importa. ¡Rompí la fuente! ¿Hola, ambulancia? Nuestras dos chicas están de parto. En verdad es bonita. Se parece a ti. Estoy tan contenta. Son mis dos hermosas chicas. Tiene los ojos justo como tú, Emma. ¿En serio? Pues no. Ella se parece a mí. Espectadores, nuestro programa ha llegado a su fin y nuestras chicas embarazadas ya no están embarazadas. Y ahora la gran pregunta. Vamos a hablar con las parejas. Chicas y chicos, ¿están contentos? Sí. Ya escucharon la respuesta. No esperábamos que todo esto pasara así. El destino los unió, chicos. Aunque no sin nuestra ayuda, por supuesto. Ahora debemos decidir quién de las parejas se va a llevar el premio. De un millón de dólares. Eso sí que es mucho dinero. Pues no es demasiado. Y bien, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién debería ganar? Es obvio que Susie. ¿Eso por qué? Emma también lo merece. Ahora voy a hablar. Ya soy muy rica y le daré el dinero a Emma. ¿En serio? ¿Lo harías? Acepta, amiga. Podrás comprar una gran casa y serán muy, muy felices. Además, sugiero que Emma y Ethan se queden como invitados. Nadie más vive allí. Y ya que son millonarios, no nos daría vergüenza compartir. Eso no me lo esperaba. Tampoco lo esperaba. Y yo voy a ayudarlos. Arreglaré la casa antes de que se muden. Queremos que estén bien. Eso sí es un golpe de suerte. No eres tan mala como pensabas, Susie. De hecho, es la mejor de todas. Sí, así es. Justin y su lindo carácter me ha hecho cambiar. Y tú me has cambiado a mí, Emma. Me alegra mucho oír eso. Queridos espectadores, acaban de ser testigos de cómo cuatro personas muy diferentes se han encontrado ante nuestros ojos. Todo esto fue verdadero. Intentamos enseñarles cada detalle de ellos y de esa manera que se sintieran más conectados con los personajes que vieron. Te quiero mucho, Emma. Y yo a ti, Ethan. No puedo imaginar mi vida sin ti, Susie. Ni yo sin ti. Y ahora prepárense y suscríbanse al canal. Porque tal vez tú puedas ser el siguiente en aparecer en el show y tal vez mañana vayamos a buscarte. ¡Los amamos! ¡Felicidades a nuestras parejas! ¡Nos vemos pronto! Sí, mamá, te escucho. Vamos, habla rápido. ¡Para! ¡Cuidado! Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué no hacemos una fiesta mientras nuestros padres están fuera? ¡Me encantaría! ¡Me gustan mucho las fiestas! Por casualidad, los interrumpimos Deben haber olvidado que es nuestro día libre Ellos me obligaron a hacerlo, yo no tuve nada que ver Traidor Oye, cuidado Cállate, Justin, me decepciona Y ustedes nos decepcionan a nosotros Y tú, Ethan, deberías estar pensando en tu futuro hijo Estoy harto, ¿por qué siempre se preocupan solo por mí? Tienen otros dos hijos Tú eres el mayor, tienes que dar el ejemplo Exactamente Oh, entiendo, debería irme Como siempre ¿A dónde vas, hija? No tenemos permiso para salir Violeta me está esperando, bueno, los quiero Creo que yo también me voy No me dejes, hermano Él no te ayudará, tienes una semana para buscarte una esposa Si no lo haces, lo haremos por ti Así que es mejor que te apresures ¿Qué demonios? Ellos arruinaron mi humor No te preocupes, ya se nos ocurrirá algo Ay, qué bien que vine a casa de Emily y pude escuchar su conversación Su familia es muy rica Y me vendría bien el dinero Ay, ¿ahora quién es? Uh, ahí está Hola, amigas ¿Cómo estás? Violeta, hola Mis padres están enojados Tenemos que vernos en la cafetería Bien, voy en camino Bien, esta es mi oportunidad Te dije que la pobreza no era lo mío No puedo creer lo que veo Estoy embarazada Hija Tengo buenas noticias para ti Conseguí trabajo en la casa de los millonarios Ahora vamos a hacer una fortuna Eso es genial Por cierto, yo también tengo noticias Dilo rápido Nada puede arruinar mi buen humor Muy bien Ten ¿Qué es esto? Dime ahora mismo qué significa Emma Mamá, tranquilízate Es una prueba de embarazo Estamos a punto de tener un nuevo miembro en nuestra familia ¿Estás bromeando, Emma? Dime que solo estás bromeando ¿Cómo te explico? Al principio pensé que solo estaba engordando Pero resulta que pronto tendré un bebé ¿No estás emocionada? No, claro que no Solo mira las condiciones en las que vivimos No tenemos nada que comer Y nos turnamos para dormir en la cama ¿Estás loca? No podemos criar a un bebé Antes dijiste que me acogerías incluso con un bebé ¿Qué ha cambiado? Todo ha cambiado No piensas con la cabeza Emma, empaca tus cosas y vete No quiero volver a verte por aquí ¿Pero a dónde iré? A donde quieras Y no vuelvas Sin dinero ¿Sabes qué, mamá? Me iré Pero te arrepentirás de tu decisión ¿Qué te sucede? No te crié De ese modo ¡Te has vuelto loca! ¡Lárgate! ¿Por qué Emily está tardando tanto? Llevo 20 minutos esperándola Aquí estoy Siento haber tardado tanto Está bien, solo dime por qué querías verme Bueno, mis padres realmente quieren que Ethan se case Están como locos con ese tema Bueno, para ser honesta, amiga Lo entiendo Él ya es un adulto ¿En serio? ¿Estás de acuerdo con ellos? Así es Y siempre he dicho que él y yo haríamos una buena pareja ¿Por qué querrías estar con él? Quiero decir, ¿no ves que tiene un horrible temperamento? Eso es porque no me tiene a mí Despierta, Violeta Estás hablando de mi hermano Él no te agradaba Bueno, yo cambié de opinión Eso es muy extraño No creo que sea extraño Entonces, ¿podrías ayudarme a conseguirlo? Ya sabes, puedes hablarle bien de mí Ni siquiera sé qué puedo decirte Indecídete, Emily Piénsalo, así pasaremos más tiempo juntas Sería genial Bueno, quizás tengas razón Bien, hablaré con él Pero no puedo prometerte nada Genial Bien, amiga ¿Por qué no pedimos algo y luego vamos de compras? No hay problema Voy a buscar un camarero Tranquila, te espero aquí Ay, espero que Emily no descubra que estamos en bancarrota ¿Y qué hago todo esto por el dinero de su familia? Chicos, ¿qué piensan? ¿Ethan y yo seríamos una buena pareja? Dejen sus opiniones en los comentarios Y no olviden darnos me gusta Y suscribirse a nuestro canal Tenemos mucho contenido No lo lograré Mi hijo nacerá en la pobreza ¿Cómo se supone que voy a criarlo? Oye, ¿por qué estás sentada aquí sola? ¿Y por qué lloras? Aléjate Estoy cansada de ti Oye, cálmate Solo intentaba ayudarte ¿Tú? Dime por qué un rico se preocuparía por mis problemas Tal vez también tengo problemas ¿Lo has pensado? Tal vez también necesito apoyo Entonces, ¿por qué no recurres a tus amigos populares? Seguro que les encantaría ayudarte No lo entiendes En fin, como quieras, no te ayudaré Espera, ¿a dónde vas? Bueno, tú misma me dijiste que me alejara Así que yo me voy Ay, vamos, no te enojes Es que estoy de muy mal humor No quería molestarte Entonces dime en qué puedo ayudarte Bueno, ¿crees que tu familia me pueda dar un trabajo? Podría fregar, limpiar, cocinar No lo sé, mis papás contrataron a alguien hace poco ¿Lo ves? Sabía que no podías ayudarme Espera, ¿necesitas dinero? Sí Mi bebé está a punto de nacer Y no tengo dónde vivir Creo que tengo una buena idea ¿En serio? Sí Tú me ayudarás y yo te ayudaré ¿Yo? ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, mis padres no paran de decirme que debería conseguirme una novia Sí, eso es muy interesante Pero, ¿no les molestaría que estuviera embarazada? No les hablaremos de eso Les diremos que tiene sobrepeso Realmente dudo que me crean Déjamelo a mí Solo tienes que caerles bien ¿Y qué pasará después? Bueno, seguiré yendo a fiestas Y tú recibirás dinero de mí cada semana ¿Qué pasará cuando nazca mi bebé? Bueno, nos ocuparemos de los problemas según vayan surgiendo Quizá encuentre una novia para entonces Y te pagaré un millón de dólares por tu ayuda Tendrás dinero para el resto de tu vida ¿Es un trato? Bueno, de todas formas No tengo otra opción Espero que esto funcione Ay, espero que sí Muy bien, ¿vamos a cambiarnos y a ver a mis padres? Vamos Oh, cariño ¿Crees que nuestro hijo podrá encontrar una novia? Ah, eso espero, querida Porque si no, él será completamente desheredado Ay, por eso nuestros hijos son tan diferentes Está Justin, por ejemplo Que es un hijo muy obediente Siempre nos escucha y hace todo lo que le pedimos Ah, si Ethan no tuviera una mala influencia sobre él Sería genial Estoy de acuerdo Alexa, ven aquí Sí, los escucho con atención Ay, ¿por qué la cena aún no está lista? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¡Tenemos mucha hambre! Solo unos minutos más y estará lista Date prisa, estamos muy hambrientos y enojados Entendido ¿Puedo retirarme? Sí, date prisa O buscaremos a alguien más Entendido Trataré de acabar todo lo antes posible Disculpen ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Los has visto, Tom? Bueno, hasta donde sé Justin está en su habitación haciendo sus deberes Y creo que Ethan da un paseo ¡Claro que lo hizo! Con todo lo que tiene en la cabeza Cariño, no te pongas nerviosa Está bien Pero si llega tarde a la cena Lo castigaré Estoy seguro de que llegará el momento Hola a todos Hola a todos Hola, Violeta Nos alegramos mucho de verte ¿Cómo están tus padres? Gracias, están bien Ah, querríamos preguntarte Si ya habías encontrado a un prometido No, no es necesario En realidad, queríamos ir a mi habitación Espera, Emily Esto es algo muy serio Es mi oportunidad, Emily Sigue el juego De acuerdo Bueno, ya sabes Eres una chica tan buena Y le vendrías bien a nuestro hijo Ethan Solo si te parece bien No, no, no Me parece muy bien Bueno, entonces deberíamos preparar una cena romántica Definitivamente debemos darle un empujón Porque encontrar una chica linda como ella Será difícil ¿Qué está pasando? No lo sé Pero vayamos Espero que no sea mi nuevo vestido Espera, cariño Bien, vayan a la habitación y luego hablamos De acuerdo Esto parece estar resultando incluso mejor de lo que pensaba No lo sé, Violeta Ya conoces a Ethan Es difícil de complacer No le ha gustado ninguna de las chicas que ha venido a casa Ay, yo no soy como ellas, Emily ¿Aquí? ¿Y aquí? Casi termino Hermano Hermano, qué bien que estás aquí Entra aquí, rápido Qué hermoso lugar ¿Y quién es ella? Mi futura esposa Me llamo Emma Un gusto en conocerte Soy Justin Espera aquí Tengo que hablar con mi hermano Claro, no hay problema Ven conmigo Oye, espera Me pregunto qué pasa Tal vez no le agrade ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? ¿Quién es esa chica? Pobre Dijo que se llamaba Emma ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Está embarazada? Bueno, sí Para ser honesto Esperaba que no te dieras cuenta Es muy difícil No se van a dar cuenta Antes de tiempo De acuerdo Justin, baja a cenar Ethan, tú también estás aquí No te hemos oído entrar Sí, es que yo utilicé la otra puerta De acuerdo Ay, no Otra vez no ¿Qué es ese sonido? ¿Quién está ahí? Yo Debe ser que estoy un poco enfermo Chicos No nos están ocultando nada ¿Cierto? Confiesen ahora No ¿Por qué piensan eso? ¿Querían algo? Sí, bueno La cena es en 15 minutos No lleguen tarde Está bien Estuvo cerca Lo siento mucho No pude contenerme No es tu culpa Pero no quiero involucrarme en esto ¿Qué quieres decir? Me cuesta mucho mentirles a mis padres Me voy a la cocina Piénselo ustedes ¿Y si él le cuenta nuestro plan a tus padres? No te preocupes No lo hará Es mi hermano Le diré a la ama de llaves que te traiga ropa ¿Por qué no dejamos las presentaciones para más tarde? No, cuanto antes mejor Alexa, ven aquí ¿Alexa? Alexa ¿Qué pasa con ella? Quédate aquí No vayas a ninguna parte Voy a buscarla Muy bien ¿A dónde voy a ir? Vuelvo enseguida Ajá No, no puede ser mi mamá Debe ser una coincidencia Genial Mi primer día Y ya rompí un jarrón No tengo nada de suerte Estoy tan llena Hola Ya me iba Gracias por la cena Alexa Por cierto, Ethan te busca ¿Tu hermano? ¿Qué es lo que quería? No tengo ni idea Él no me dice nada Ahí estás Ethan ¿Por qué no bajaste a cenar? Nuestros padres estaban muy enojados Debía encargarme de algo Alexa, te necesito ¿A mí? ¿En serio? Sí Necesito ropa de tallas grandes para mujeres Ah, quizás yo puedo ayudarte Bueno, no lo sé ¿Lo mantendrás en secreto? Eres mi hermano Y debemos ayudarnos mutuamente Especialmente porque Violeta me pidió ayuda Tengo que preparar a Ethan para reunirse con ella ¿Qué puedo hacer para ayudar? Puedes irte Alexa Podemos hacer esto sin ti De acuerdo, si me necesitan ya saben dónde encontrarme Adiós Adiós Vamos, sé honesto Dime qué escondes Bueno, encontré una novia Y tengo que ayudarla a cambiar su ropa ¿Una novia? ¿Tan pronto? Pues sí No sé por qué te sorprende En fin, no hay mucho tiempo Solo tráeme unas cosas ¿De acuerdo? De acuerdo Te esperaré en la habitación ¡Apresúrate! A Violeta no le gustará esto Bueno, tengo que ver a esa chica Antes de deshacerme de ella Espero que Violeta haya recibido mi mensaje Y venga a la reunión Necesito discutir los detalles con ella Hola, señora Britney ¿Ocurre algo? No, no Estábamos hablando Pero nos interrumpió nuestra ama de llaves Lamento el incidente No fue agradable Lo entiendo Así son las recién llegadas Oh, eres tan inteligente y guapa Estoy seguro de que eras feliz, Zahita Por supuesto Lo haré el hombre más feliz del mundo Te lo prometo Aquí tienen sus cocteles, chicas Oh, gracias, cariño Gracias, señor No fue nada Nos gustaría conocer a tus padres, Violeta Para hablar de nuestra reunión familiar Oh, ahora mismo Están fuera de la ciudad Entonces podemos esperar Tendrán tiempo para hablar y conocerse mejor Y luego, cuando lleguen Celebraremos la boda Ah, ellos viajaron por trabajo Tienen un contrato muy serio Por tiempo indefinido Pero pueden preguntarme todo Creo que a ellos no les importaría nuestra relación Ah, muy bien Cuéntanos un poco más sobre lo que ellos hacen Queremos descubrir si eres digna de formar parte de nuestra familia Me encantaría Bueno, empecemos por... Ethan, nuestros padres te están buscando Lo siento Me quedé dormida No esperaba que siguieras aquí Durmiendo en mi cama, ¿sabes? Ethan me dijo que esperara en tu habitación Y que no fuera a ninguna parte Qué extraño No me gusta mucho todo esto Oh, hermano Estás aquí Sí No sé si lo olvidaste Pero yo también vivo aquí Chicos, no peleen No quiero que se metan en problemas Tal vez deberíamos cancelar todo Confía en mí Ya está decidido Aquí está todo lo que encontré Espero que te quede bien Hola Emily No tienes que verla ¿Todo esto es para ti? Sí Es mi nueva novia Te la presentaré mañana Gracias por tu ayuda Ahora deberías irte Oye, espera Voy a decirte Ya se fue Sabía que era pobre Y además está embarazada Tengo que seguirla Y averiguar quién es ¿No pensaste que Emily Podría contárselo a nuestros padres? Ella no sospechaba nada ¡Qué hermoso! ¿Esto es para mí? Sí Ponte esto Y mañana te presentaré a mis padres Y por cierto Ten Muchas gracias Pero Es más de lo que acordamos Has pasado por mucho Así que esto es una compensación ¿Te acompaño a casa? No, está bien Gracias Ya has hecho Mucho por mí Nos vemos ¡Nos vemos! Todo esto es muy frívolo, Ethan Ay, no necesitas darme una lección Ya tengo a mis padres para eso Lo que tú digas Pero nada de esto Es mi culpa Entiendo, entiendo Ay, por desgracia Hoy no he ganado dinero Al menos me sobraron unos céntimos Suficientes para una banana Bueno Tendré que compartirlo con Emma Ay, aunque hayamos discutido La extraño mucho Mamá, ¿estás aquí? ¿Hija? Hola, dijiste que no volvieras sin dinero Aquí tienes ¿De dónde has sacado tanto dinero, Emma? ¿Lo has robado? No, claro que no ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo lo gané Mamá ¿Dinero? ¿En serio? Está loca ¿Y cómo lo ganaste? Ah, eso no es asunto tuyo He venido por mis cosas Mañana no me verás aquí ¿A dónde crees que vas? Contéstame, por favor No importa Aunque sea alégrate por mí ¿Por qué tantas preguntas? Debe ser una broma ¿Él quiere que ella conozca a nuestros padres mañana? Bueno, ya veremos qué dirán del hecho de que sea hija del ama de llaves Tengo que tomar unas fotos Si tienes algún problema Por favor, dímelo ¿Y te ayudaré? Sí, eso no fue lo que dijiste esta mañana No tengo ningún problema Solo ayudo a un chico Y él me ayuda a mí Uy, eso suena interesante Bien Tengo que salir de este lugar tan horrible Realmente apesta Esto es para ti Gracias mamá Te agradezco mucho que cuides de mí Claro que sí Soy tu madre Siento haberme enfadado tanto Es que lo estoy pasando muy mal No te preocupes mamá Lo solucionaré Nos mudaremos de aquí Y tendremos una vida normal Lo prometo Créeme De acuerdo Eres una chica tan lista Te quiero mucho Y yo a ti Cariño ¿Y tan ya bajó? No lo ha hecho cariño Bueno Esta noche viene Violeta Tenemos que organizar una cena romántica Claro Alexa ¡Alexa! ¡Alexa! Ah, sí, sí Los escucho con atención Repara todo para una cena romántica Le hemos encontrado una novia a nuestro hijo Claro Como digan ¡Buenos días! Oh, hola hijo ¡Qué día tan hermoso hace hoy! Ya lo creo Vamos a organizar una cena romántica para Violeta e Ita ¿Hablan de la amiga de Emily? Sí Ella es genial Y también es rica Y linda Entonces todavía no le has dicho nada ¿De qué estás hablando, hijo? No entiendo qué quieres decir No importa Ah, yo voy a abrir ¿Qué tal me veo? Te ves espectacular Estoy nerviosa Todo va a ir bien Estoy aquí De acuerdo Hijo ¿Quién es esta chica que está contigo? Ella es mi nueva novia Me llamo Emma Encantada de conocerla ¿Qué? Britney, cariño Ven, tenemos una emergencia aquí ¡Ya voy! ¿Qué pudo haber pasado? Espero que esto funcione Ah, Itan ¿Por qué no nos dijiste que tú conociste a alguien? Se los estoy diciendo ahora ¿Hijo? ¿Quién es ella? Ella es mi novia Es un placer conocerlos ¿Es tu novia? De todas formas ¿Quién es ella? ¿Y quiénes son sus padres? ¿Eso importa si estamos enamorados? Sí ¿Enamorados? Tienes que estar bromeando Díganme que escuché mal Entiendo que no me conocen Y que esto ha sido muy repentino Pero... Itan dice la verdad Pero queríamos que te casaras con Violeta Queríamos sorprenderlos Querían que consiguiera una novia Aquí la tienen Les guste o no Ella va a vivir aquí Y ya está Vamos Emma Déjalos procesar la información Encantada en conocerlos Igualmente ¿Cómo me veo, amiga? ¿Te gusta mi nuevo vestido y maquillaje? Genial, como siempre Creo que estás lista para ver a Itan Bien, ya les agrado a tus padres Solo debo encantar a tu hermano Y entonces seremos una familia Sí, eso va a ser difícil ¿De qué estás hablando? ¿No crees en mí? No, claro que sí Es que me enteré de algo que me tiene preocupada ¿Qué cosa? Dímelo, no me pongas nerviosa Primero, tengo que hablar con mi hermano Y solucionar las cosas Somos amigas No entiendo por qué esconderías algo de mí Esperemos que solo sea un malentendido Y que cambie de opinión pronto Mientras tanto, no te preocupes por eso De hecho, será mejor que nos vayamos No quiero llegar tarde Bien, estoy de acuerdo Cuanto antes nos veamos, mucho mejor Iván, cariño Voy en camino Voy detrás de ti Chicos, ¿quién creen que le sienta mejor a Itan? Violeta O esa extraña chica pobre Escriban sus opiniones en los comentarios Y no olviden dejar su me gusta ¿Qué opinas de mis padres, Emma? ¿Al menos no te asustaron? Siendo honesta Me parecieron muy simpáticos y amables Pero me costó mucho mentirles a los ojos Bueno, tal vez no todo sea una mentira ¿De qué estás hablando? No lo sé Aún no sé cómo explicarlo Pero tú, tú realmente me gustas Y disfruto mucho estar contigo Yo también Me siento mal Tranquila, ya te traigo agua De acuerdo Ojalá lo hubiera conocido un poco antes Entonces las cosas habrían sido diferentes Aunque alguien como él nunca me habría prestado atención Emma, cariño, ya estoy aquí Ten es para ti Gracias Eres muy considerado Tú eres quien me hizo así Nunca antes había hecho esto Es bueno oírlo Ay, qué torpe soy Lo recogeré Tranquila, yo lo levanto ¿Itan? ¿Emma? Dime que todo esto está pasando de verdad Que no es un sueño El destino nos unió, Emma Creo que fue por una razón Puede que tengas razón ¿Sabes qué? Me gustaría conocerte un poco mejor Cuéntame algo sobre ti Me encantaría Nací en una familia pobre Mi madre pasó toda su vida trabajando para alimentarnos Ay, lo siento mucho, Emma Has tenido una vida muy dura No lo sientas Estoy acostumbrada Pero no siempre tuvimos una vida tan dura Después de todo Sí, eso nadie lo vio venir Sí, eso nadie lo vio venir Me pregunto qué pasará ahora después de todo Bien, ya terminé todo Si no te importa, acabaré afuera y luego me iré a casa Sí, claro Sí, claro Nos vemos mañana, Alexa Genial, entonces nos vemos Me pregunto, ¿en dónde estará Emily? Ah, aquí está Emily, deseame suerte Buena suerte Hola, chicas Hola, hermano ¿Dónde están nuestros padres e Ethan? Date prisa y llévanos con ellos Hola a todos Eh, en realidad no creo que te respondan ¿Dónde están? ¿Se han ido? Algo así ¿Es que acaso me engañó? ¿Y se consiguió otra novia? No te enojes, por favor Yo me encargaré Mis padres están descansando E Ethan está en su habitación Entonces iré yo misma a verlo Quiero sorprenderlo Oye, espera No creo que sea la mejor idea, ¿sabes? Justin, ¿qué estás haciendo? Sí, soy su prometida No creo que eso sea una buena idea Muy bien, estoy de acuerdo con mi hermano Violeta, déjame hablar con él yo misma esta noche Y organizaremos una reunión para mañana No puedo esperar para unirme a su familia Lo entendemos, pero es tarde Mis padres están durmiendo E Ethan está descansando Confía en mí, amiga Intentaré arreglar las cosas De acuerdo, nos vemos mañana Nos vemos Adiós ¿Y por qué no la dejas de hablar, Gonita? ¿Por qué la harás esperar hasta mañana? Porque no está solo, Emily ¿Qué? ¿Llegamos tarde y esa chica ya está aquí? Sí, y están charlando en su habitación ahora mismo Vayamos ahora mismo Tengo que exponerla Oye, espera ¿De qué hablas, Emily? Chicos, si entienden qué pasa aquí Escríbanlo en los comentarios Y no olviden suscribirse al canal Ay, qué mala suerte Tengo que darme prisa para que nadie se entere de nada Ya está todo listo Puedo irme a casa Estoy tan enojada Vaya, ¿quién es esa chica? No la he visto antes Tengo que conseguir el amor de Ethan cuanto antes Esto se está poniendo interesante Necesito escuchar lo que dice Y mejor aún, tener esta información en físico me será útil Quiero decir, son tan buenas personas que me dieron la oportunidad de trabajar aquí Y esa chica se ve muy mala Mi familia está en bancarrota Para asegurarme una vida rica y sin problemas Tengo que caerle bien No puede ser Mi intuición no me falló Bien, vendré mañana Sus padres me quieren mucho y harán lo que sea para que estemos juntos Sí, es un gran plan Mientras descansaré Puede que no sea asunto mío Pero tengo que contarle esto a la familia Puede que no me crean Pero al menos aquí tengo pruebas Emma, no sabía que eras tan graciosa Sí, he tenido una vida muy interesante Eres tan dulce Qué suerte que pude conocerte Me alegra oír eso Yo también tengo mucha suerte Lamento interrumpir Hermano, lo siento Estaba intentando detenerla Pero no lo conseguí Está bien Sé lo persistente que puede ser, Emily Bueno, hola Aquí estamos de nuevo, chica pobre Hola ¿Por qué me llamas así? ¿He hecho algo para ofenderte? ¿Sabes? No tienes que hablarle así, hermana En realidad es mi novia No me digas cómo tengo que hablar Hermano ¿Le vas a decir la verdad? ¿O acaso me vas a dar la oportunidad a mí? ¿De qué está hablando, Justin? No lo sé También estoy sorprendido No lo entiendo Siempre he dicho la verdad ¿Eso crees? Entonces buscaré y te enseñaré una foto Luego veremos cómo te defiendes Sí, ella y su madre obviamente están tramando algo ¿Qué tiene que ver esto con mi madre? Me duele Emma, ¿qué te pasa? Dime, no te quedes callada Otra vez, no Mi estómago, mi estómago Está mintiendo No me creo ni una palabra de lo que dices Mentirosa Yo le creo a Emily Todo es por tu culpa Ahora vete de aquí y hablaremos luego De acuerdo Oh no, ¿qué hacemos? No sé cómo reaccionar a esta situación Ay, me duele el estómago ¿Qué me pasa? Chicos, ¿por qué tantos gritos? ¿Y por qué siguen despiertos? Solo mírenla Creo que estoy dando a luz Oh no ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Luego les explico Llamen a una ambulancia Esta no era mi intención No lo sabía Ya viene, ya viene Hola ambulancia Tenemos a una chica Dando a luz aquí ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo te sientes? Me siento mejor ahora Gracias por estar aquí Siendo honesto Estaba preocupado por ti Nunca presencié algo así Sí, yo tampoco Tus padres se enteraron, ¿verdad? Bueno, creo que ya se los dijo el doctor Pero no he hablado con ellos aún Me da mucha vergüenza ¿Cómo me enfrentaré a ellos ahora? Cálmate, Emma Todo va a estar bien Te lo prometo En serio ¿Así que nuestro acuerdo ha terminado? Creo que se acabó hace tiempo Porque me enamoré de ti Y también de este pequeño milagro ¿Qué hay del bebé? ¿No interferirá en nuestra relación? No, por supuesto Lo criaremos juntos Y creo que es hora de decirles La verdad a mis padres Creo que será lo mejor ¿Y si no me aceptan Y nos prohíben vernos? Tú eres mi elección Y si me quieren Ellos te van a aceptar ¿Qué pasa si no lo hacen? Entonces me iré contigo Y construiremos una vida juntos Con el bebé Te quiero mucho También te quiero Y a nuestra hija ¿Entonces es una niña? Sí Mira qué guapa es Se parece a ti Es hermosa y divertida Mi hija Mi preciosa hija Nuestro angelito ¿Cómo? ¿Cómo no nos dimos cuenta De que la chica Estaba embarazada, Tom? Bueno, le estábamos Prestando atención A su barriga Por supuesto Lo único que les interesa Es emparejar a Violeta Con Ethan ¿Cómo pudo pasar esto? Tenemos que deshacernos de ella No voy a dejar que lo hagas Emma y yo Estamos juntos ahora Entonces era una broma ¿No? No entendemos nada, hijo ¿Qué hay de Violeta? ¿Qué hay con ella? Ella no me gusta Emma y yo teníamos un trato Fingiríamos ser novios Pero las cosas se alargaron Y nos enamoramos El uno del otro ¿Acaso no te molesta Que sea pobre? ¿Pobre? ¿Qué te hace pensar eso, hija? ¿Tú sabes algo? Sí, lo sé Su madre es nuestra ama de llaves Eso no puede ser cierto No te creo Solo mira esto Aquí están charlando En su horrible casa ¿Sabías esto? Responde No, es la primera vez que la veo No lo creo Déjenme pasar Déjenme pasar ¿Dónde está mi hija? Me dijeron que ella estaba aquí Está a punto de empezar Alexa ¿Hay algo que quieras decirnos? No Pero díganme ¿Por qué están aquí en el hospital? No te atrevas a fingir Que no sabías que tu hija salía con mi hermano Lo planearon, ¿no? Planearon todo esto a propósito ¿De qué hablan? No tenía ni idea de que salían Déjenme pasar ¡Me estoy volviendo loca! ¿Qué demonios está pasando? Tal vez deberíamos hablar con Emma Hagamos eso Vayamos a su habitación a resolver esto ¡Tengan cuidado! ¡Necesita descansar! Mi niña, mi preciosa niña Tranquila, no llores Déjame verla Ten, mamá Es tan hermosa Ahora soy abuela No puedo creerlo Hola, chica pobre ¿Por qué ahora puedas explicárnoslo todo? ¿Por qué la hija de nuestra ama de llaves Está saliendo con nuestro hijo? ¿Qué? Supongo que es solo una coincidencia Siendo sincero Pensaba que eso solo pasaba en las películas Ay, Ethan Estaba tan preocupada ¡Oh, Violeta, querida! Estamos tan felices de verte Yo igual ¿Qué está pasando? Ah, Ethan no explicará Te escuchamos Esta es mi novia y nuestro bebé ¿Qué? ¿Qué hay de mí? Pensé que estábamos comprometidos ¿Realmente está saliendo con su hijo? Sí, mamá Es una larga historia Qué sorpresa Aún no entiendo por qué De tantas chicas que hay Elegiste a la hija de nuestra ama de llaves Ella es pobre, hijo Y mira, Violeta Es tan hermosa Deberías pensarlo Lleva mucho tiempo queriendo verte Pero nunca ha podido ¿Por qué piensan que quiero estar con ella? A mí me parece que están enamorados Mamá, papá Ustedes deberían aceptar su relación Sí, y no saben toda la verdad Sé algo sobre Violeta Mamá, ¿estás hablando en serio? ¿Hablas de mí? No seas ridícula Esa es la primera vez que te veo Y no somos de la misma clase Te equivocas Ya te he visto antes Mira esto Mi familia está en bancarrota Para asegurarme una vida rica y sin problemas Tengo que caerle bien ¿Qué significa eso, amiga? Tu familia está en bancarrota ¿Nos mentiste? Sí, lo hice ¿Y eso qué importa? Importa Porque lo que tú querías Era aprovecharte de mí ¡Lárgate ahora! No queremos volver a verte Y ya no somos amigas Me iré Pero se arrepentirán de perderme ¿Me escuchan? Lo lamentarán Eso fue inesperado Ahora diré esto Amo a Emma y vamos a estar juntos Les guste o no ¡Ay, pero! Cálmate, amor Es un adulto Y puede tomar estas grandes decisiones por sí mismo Parece que has encontrado el amor verdadero Incluso los pobres pueden ser buenos Lo siento Pero necesitábamos el dinero Es todo Solo fue una coincidencia No, querida Es el destino De acuerdo Necesito digerir todo esto Espero verte en casa, Emma Bienvenida a la familia Vámonos Ha sido un día difícil Muy bien Vámonos Siento no haberte creído Y no haberte tomado en serio Está bien Lo entiendo Solo querían lo mejor para su hermano Vamos a preparar su habitación Hasta luego Me di cuenta de que en realidad son buenas personas Gracias, Ethan Yo debo agradecerte por entrar en mi vida Y enseñarme lo que es el verdadero amor Muy bien, jóvenes Ustedes dos charlen Y yo voy a dormir a mi nieta Hay que preparar la habitación de tu madre No puedo creer lo que oigo Pensaba que esto solo pasaba en los cuentos de hadas Yo también Pero quiero pasar el resto de mi vida contigo y con nuestra pequeña Elsa Ethan, ¿ya elegiste el nombre? Sí, si es que te parece bien Elsa, es una gran elección ¿Puedo darte un beso, Emma? Claro que puedes ¿Por qué preguntas? ¡Nuestra nieta! Te queremos tanto No puedo creer que todo esto sea real Lo es, mi amor Chicos, ¿qué tal si vamos a un concierto? Tocará un grupo muy famoso Bueno, no lo sé Padres, ¿pueden cuidar de nuestra pequeña? Por supuesto Estaremos encantados de hacerlo Y yo los ayudaré Vayan a divertirse, chicos Nos encantará cuidar De acuerdo, vamos Muy bien, vamos a prepararnos No quiero llegar tarde ¡Vamos! Alexa, ¿qué te parece tu nueva habitación? ¿Estás contenta con ella? Bueno, podemos comprar más muebles si es lo que necesitas Gracias Han hecho mucho por mí y por mi hija Se los agradezco mucho Nosotros deberíamos agradecerle Nosotros nunca habíamos visto a nuestro hijo tan sonriente En verdad, me alegra oír eso Ah, por cierto, tenemos algo para ti Aquí tienes ¿Qué? ¿Es lo que creo que es? Por supuesto Deberías ser la madre de nuestra nuera ama de llaves Ahora eres socia de nuestra empresa No sé cómo agradecérselas Ahora somos una gran familia Y eso es lo que cuenta Y ustedes háganos felices con sus me gusta No olviden suscribirse al canal ¡Hurra! Que no sea positivo Que no sea positivo ¡No! No está mal Ahora Sam sí me va a prestar más atención ¡Oh, hija mía! ¿Por qué estás gritando? ¿Y qué cosa tienes en la mano? Mamá Yo estoy embarazada ¿Qué? Dime por favor ¿Qué estás bromeando? No, no bromeo Ahí está la prueba y salió positiva Muy bien Pues entonces lárgate de mi casa Pero mamá Tú no puedes echarme así Pero solo mírate Tengo dos trabajos ahora Y no me alcanza el dinero Mucho menos para el bebé de tu vientre No te preocupes tanto mamá Todo va a estar bien Eso te lo prometo Ni siquiera quiero verte No quiero que vuelvas a poner un pie dentro de la casa Mamá ¿Por qué estás tan molesta? Ni siquiera sé a dónde ir Eso no me interesa Hasta que no encuentres el dinero No puedes regresar a casa ¡Lárgate de aquí! ¿Qué le pasará ahora? Buenas noches Hijo, mira a esta preciosa chica que te traje Es una modelo Un saludo, chico guapetón Amanda Deja de intentar estar conmigo Por favor Ya te lo he dicho un millón de veces Tú no me gustas Ay, Mike Pero desde que te vi Estoy muy enamorada de ti Por favor Solamente dame una oportunidad ¿Ya se conocen? Amanda Quiero una explicación Por supuesto que se conocen Es anormal Tiene años persiguiendo al pobre Mike Bueno, Amanda Sal de aquí Mike ¿Por qué eres tan grosero? Quizás porque está haciendo un circo en la casa Uy, yo me largo Mike Pero si tú nunca has tenido una novia Y apenas tienes 16 años Creo que ya tengo la edad para tomar mis decisiones Solo digo que quiero lo mejor para ti Mira el ejemplo de Oscar ¿Qué clase de ejemplo, mamá? ¿Quieres que utilice las chicas igual que él? Pero no me estoy refiriendo a eso, Mike Escucha Dame un respiro y aléjate de mí por un año Esta es mi vida Pero tú Tú Eres un malagradecido Solo quiero que madure No voy a desesperarme Solo le voy a decir a Sam Que estoy embarazada Y todos estaremos bien Oh, Sam No lo alcanzo Busco una chica Busco una chica Busco una chica Oh, buenas tardes ¿Y cómo puedo ayudarte? Ah, es para hacer un casting de chicas para mi hijo Pero tú no te hagas muchas ilusiones falsas ¿Y por qué no lo haría? Yo soy muy hermosa, inteligente y amable Tu hijo seguro necesita una chica como yo No me hagas reír ¿Todavía no te has visto? Pero, por favor Escucha Te tengo otra propuesta Me gustaría que tú fueras mi... criada Estoy de acuerdo Muchas gracias, mamá millonaria No es nada Muy bien Vayamos para que conozcas a toda la familia ¡Hurra! ¡Qué increíble! Este lugar es muy hermoso ¿Es una casa gigante? Nunca había visto en toda mi vida una casa tan grande como esta Pero todavía no toques nada Porque primero tienes que ir a darte un buen baño ¿Qué? ¿Yo puedo usar su baño? ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Mamá! ¿Quién es ella? ¿Acaso trajiste a la vagabunda a la casa? Y... Y está embarazada Es otra chica para el casting de Mike, ¿verdad? ¡Cállate imbécil! No es gracioso Ay, ya veo que no tienen modales En realidad es nuestra criada Quiero que la conozcan ¡Hola a todos! Mi nombre es Emma Y estoy muy encantada de conocerlos Nosotros no estamos como tú ¿Por qué no? ¿Acaso tengo algo raro en el pelo? Me da mucho asco olerla ¡Huele a patas! ¡Mamá! ¿De dónde la sacaste? A juzgar por el olor Yo creo que la sacó del contenedor de basura Relájense, niños Y empiecen a portarse bien con ella ¿Qué es ese aparato que tienen allá? Esto es para lavarte el cabello, ¿verdad? Pero, ¿qué estás haciendo? No te preocupes Si pasa algo malo, lo limpiaré de inmediato No solamente apesta También tiene problemas de atención Por supuesto que lo harás Ese es tu trabajo Sí, creo que mi presentación no ha comenzado muy bien ¡Mike! ¡Por favor! ¡Solo dame una oportunidad más! Ah, ¿de nuevo tú? Ya, ya lárgate de mi casa Oh, ¿dónde estará mi niña? Se está haciendo de noche Debí de haberla escuchado y entendido un poco Oh, señorita Rosy, buenas noches Vine a ver a Emma Ah, ¿dónde está ella? Ya viniste y ya te vas Vamos, vete de aquí Porque aquí no está tu Emma ¿Cómo que no está? ¿A dónde se fue? Yo misma la eché de la casa porque está embarazada ¿Cómo que embarazada? Ni siquiera somos una pareja formal No necesitan salir formalmente Vamos, vete de aquí y mejor busca a tu chica, Romeo Lo lamento, señorita Rosy Pero tengo que solucionar esto Ese bebé saldrá horrible Tan solo mírate bien Pero ella no es mi novia Ya te he dicho que te largues de aquí De acuerdo Pero volveré acá, teniendo la razón Sí, claro Ya vete, vete Y aquí está tu habitación Siempre soñé con tener una niña Así que hice una habitación rosada ¡Es demasiado hermosa! Yo solo podía soñar con esto Nunca he tenido una habitación propia Y mucho menos un hogar Pero ahora la tienes Y en este momento puedes pedir lo que quieras ¿Todo lo que quiera? ¿Me darías un teléfono inteligente como el tuyo? Por favor Ni lo sueñas No seas aprovechada Ay, de acuerdo ¿Qué clase de joyas son esas? Aquí todos son tan millonarios Que si les robo una pulserita Ni siquiera se darían cuenta de eso Ey, ¿qué estás haciendo? Colócalo en su lugar No estoy haciendo nada ¿Lo imaginas? No me hagas quedar como estúpida Lo vi perfectamente Ay, lo devolveré de una vez Ten cuidado Si vuelves a hacer algo raro Te llevaré de vuelta donde te encontré ¿De acuerdo? Ay, entiendo, entiendo Ahora ve a limpiar la cocina entera Y haz algo más útil que robar Ya voy, ya voy Tal vez si limpio todo muy bien La dueña de la casa me pueda dar un premio Eso sí que me interesa Ay, creo que tengo mucha hambre ¿Qué tendrán disponible para poder merendar? Ey, ¿qué haces revisando la comida de los demás? No te enseñaron modales en el vertedero Ay, lo lamento Es que en verdad tenía mucha hambre Ay, primero tienes que terminar de hacer todo el trabajo Y después puedes buscar algo de comer Ajá Creo que esto ya está podrido Lo botaré Oh, un pastel Se ve demasiado delicioso Tiene que quedar todo esto listo cuando yo regrese ¿Lo entendiste? Por supuesto Pastelito Hace mucho que no comí algo como esto Qué extraño Hay un teléfono en la papelera Cada millonario tiene alguna manía súper extraña Supongo que puedo quedarme con el teléfono No lo desperdiciaré Oye, Oscar ¿Has visto mi teléfono? No lo encuentro por ninguna parte No lo he visto ¿Para qué necesito tu teléfono? Tal vez porque tú tienes la versión antigua del teléfono Y yo tengo el último Mi mamá me ama mucho más Ni hablar Escucha, yo no he agarrado tu estúpido teléfono A lo mejor mi mamá lo tiró Nah, ¿estás bromeando? ¿Por qué mi mamá haría eso? Estaría tirando su dinero Porque siempre estás pegado a él ¿Y cuál es el problema? No lo entiendo Porque si no tienes el teléfono Al menos saldrás a la calle Tomarás aire Y quizás encuentres alguna chica Un segundo ¿Mamá y tú están juntos en esto? ¿Por qué les importa tanto mi vida personal? No me importa Aunque a tu edad Yo estuve con más de 100 chicas Y tú ni siquiera has dado tu primer beso Solo estoy esperando a la indicada Bueno, seguirás esperando Ok, pero ¿qué tiene que ver el teléfono con esto? Es porque eres un jugador y no te importa a nadie No te relacionas con la gente Y por eso ni siquiera tienes novia En serio me estoy cansando de todos ustedes Solamente queremos lo mejor para tu vida Y dale con eso Ya solo dejen de meter sus narices en mi vida Así que este era su teléfono después de todo Supongo que debería devolvérselo a su dueño original Estoy cansado de todos ellos El gimnasio es lo único que me distrae Ellos solo piensan que tienen la razón en todo Oscar Tu hermano Oscar siempre ha estado con muchas chicas hermosas Estoy cansado Hola Mike ¿Te interrumpo si entro? ¿Y tú qué más quieres de mí? ¿Para qué me buscas? Acabo de encontrar algo Y creo que eso te pertenece a ti ¿Y qué es? Vamos, date prisa Oye ladrona, ese es mi teléfono Voy a llamar ahora mismo a la policía Y te llevarán Pagarás caro por haber robado mi celular Espera, no llames a la policía Lo encontré en la papelera No he robado nada Lo digo en serio ¿En el basurero dijiste? De acuerdo Entonces mi madre sí lo tiró a la basura Podría ser Bueno, creo que te voy a dar las gracias ¿No es algo incómodo para ti? ¿Para mí? No hace falta, igual tengo muchas cosas por hacer Tengo que terminar de limpiar la cocina y los baños Nos vemos luego Mike Acéptalas Me gustaría invitarte a un restaurante lujoso Y puedes pedir lo que tú quieras Aunque yo pediré lo mismo de siempre Mi ensalada favorita con un toque de queso ¿Papilla favorita? Me gustaría aceptar eso Pero, ¿qué pasará con tu madre? La cocina no se irá a ninguna parte Y la puedes limpiar cuando volvamos de comer Aunque me quieran negar Creo que ya es algo muy imposible Te va a encantar ¡Andando! Increíble Tendré una cita con un millonario Emma, puedes pedir todo lo que quieras comer Yo te invito Por fin comeré bien No te preocupes No volverás a pasar hambre a mi lado Es tu refresco, ¿verdad? Así es También puedes tomar todo lo que quieras ¡Oh, súper! Emma, eres tan hermosa Gracias, estoy muy contenta Por cierto, dame tu teléfono Quiero grabar una historia en Instagram No todos los días voy a restaurantes tan lindos ¿Por qué el mío? ¿No tienes tu propio teléfono? Mike, ¿pero cuál teléfono? Soy pobre ¿Cómo voy a tener dinero para eso? Es verdad Toma, aquí tienes Oh, Emma subió una historia a Instagram Necesito ver esto Hola a todos mis queridos suscriptores Hoy estoy en el mejor restaurante de la historia y de la ciudad Hoy estoy junto a Mike Por favor, díganme qué les parece mi nueva pareja Besos a todos ¿Pero quién demonios es él? Tengo que evitar que tengan esa cita Porque Emma en realidad es mía Listo, Mike Aquí tienes, gracias Escucha, Emma Me gustaría decirte algo Aquí tienes tu agua ¿Qué? Pero no pedimos agua No importa Es saludable ¿Sam? Escucha, Emma Tú Amor, amor Es como el café Es dulce y amargo ¿Qué haces, imbécil? Amo, wow Estoy tocando una canción muy romántica para todos El amor y café son iguales Pero queremos comer Golosinas No me importa Puedo cantar 24 horas y quiero El amor te traiciona ¡Basta! Ya lárgate de aquí No queremos escuchar tu estúpido ukelele De acuerdo Escucha, Emma Me gustaría que fueras mi novia Estoy de acuerdo ¿Qué? Emma ¿Cómo puedes hacer esto después de todo lo que hemos pasado? ¿De qué habla? ¿Ya se conocen? No tengo ni idea Probablemente sea algún lunático de este local Entonces vámonos de aquí No quiero que tú ni la pequeña corran peligro Sí, salgamos Pues yo no me rendiré tan rápido Ay, ¿por qué rayos él no me acepta? Soy guapa Soy delgada Y soy lista Él nunca tendrá a nadie mejor en toda su vida que yo Vamos, Amanda Tranquilízate Voy a ver Instagram para olvidarme de todo esto Quizás me animo Hola a todos mis queridos suscriptores Hoy estoy en el mejor restaurante de la historia Y de la ciudad ¿Qué? ¿Y quién demonios es esa? Además estaba Rigona Esa idiota la eligió a ella en vez de a mí Le voy a enseñar a respetar Se va a retractar Tú puedes hacerlo, Amanda Parece que todo va según lo previsto Y Sam me está haciendo mucho caso No está nada mal Dejaré que me persiga un poco más Escucha, amorcito Te compré muchos regalos Todo esto es para ti ¿Para mí? Increíble ¿Y a qué se debe todo esto? Es porque eres mi novia Es todo ¡Qué lindo! Gracias por estar pendiente Y además Si necesitas otra cosa No olvides decírmelo Haré lo que sea por ti De acuerdo, Mike Vete Él es muy dulce A pesar de que no me guste Mike Siento que puedo sacarle mucho provecho Y utilizar su dinero para mi beneficio Al menos le sobra bastante Oye, Oscar Tengo unas noticias para ti Que ni siquiera te las imaginas Si se trata de videojuegos No me hace falta que me las digas No, son cosas aún mejores ¿Y qué es? Vamos, cuéntale todo a tu hermano Por fin ya estoy enamorado Y tengo a la mejor novia del mundo entero Por fin está pasando esto No pensé que viviría para verlo yo mismo Ella es increíble Es tan femenina Tan guapa Creo que es la mejor chica que he tenido Simplemente Emma ¿Qué? ¿Estás saliendo con Emma? ¿O yo escuché mal? Por supuesto que no No hay nadie más genial que mi querida Emma Hermano Ella es pobre Y de paso está embarazada Eso no me importa en lo más mínimo Me importa la persona que es por dentro Estás loco de remate Muchachos Hola ¿Cómo les va? ¿Qué tal está yendo su día? Díganle todo a mamá Mucho mejor Mira a este loco mamá Está saliendo con Emma ¿Lo imaginas? ¿Con Emma? Ella es nuestra criada Y de paso es una persona Pobre Fue lo mismo que yo le dije Pero él no quiere entenderlo todavía Mamá Tú fuiste quien la trajo a la casa Y tú querías que empezara a salir De acuerdo De todas formas No creo que vayan a durar mucho tiempo de noviazgo No quiero conocer a nadie mejor Porque ella es la única Nunca digas nunca en tu vida Hermano mío ¡Yo abriré! Saludos Ay Amanda ¿Te puedes largar de una vez? Ya tengo novia Y es mil veces mejor que tú ¿Y qué te hace pensar que estoy aquí por ti? Eres un engreído Qué extraño ¿Acaso estás aquí por mi madre? ¡Oh! ¡Hola amorcito! ¿En serio? ¿Desde cuándo sales con ella? Ella Ella es mi chica favorita Es la mejor Y es el amor de mi vida Pero hace poco Ella quería estar conmigo ¿Desde cuándo están saliendo ustedes dos? A escondidas Solo un par de días fueron suficientes Para darnos cuenta que somos el uno para el otro ¿Verdad cariño? Sí, princesa Por cierto Vamos a ir a una fiesta Puedes agarrar tu chaqueta Y unirte a nosotros Si quieres, claro Por cierto Mike He oído que sales con una embarazada Qué súper pobre tona Eso es muy valiente de tu parte Bueno, gracias por la invitación Lo pensaré Qué cringe Emma, bailas muy bien Pero tu barriga es demasiado grande No importa Tendré al bebé en poco tiempo ¡Uy, uy, uy! Nuestro pequeño bebé deseado Uf, estoy harta de verlos tan cariñosos Me da igual Me importa un bledo ¿Por qué estás pendiente de los demás? No estoy al pendiente de nadie Solo que Emma está actuando un poco rara Y siento que hay algo extraño en ella Sí, lo sé A mí tampoco me cae bien esa vagabunda Bueno Oscar Ya me estoy cansando de bailar Voy a tomar un poco de aire Un saludo Mike Estás muy guapo esta noche ¿Qué más quieres de mí? Tienes a tu novio Ve con él Yo tengo a mi bella novia Ni mi novio ni tu novia nos echan de menos Guau, Emma Eres tan adorable Hasta a veces me arrepiento de que mi hermano esté a tu lado y yo no Gracias Mike siempre se lleva lo mejor desde que somos unos niños ¿Estás ligando con mi novia? Oscar, ¿qué estás haciendo? Sabes bien que Emma es mi primera novia Ah, ¿por qué te molestas de esa manera? Solamente quería charlar con ella Yo también tengo novia ahora Tu novia está tratando de coquetearme Así que será mejor que te ocupes de ella en vez de estar ligando con mi pareja Ay, pero qué llorón eres Deja que hablen tranquilos ¿Cuál es el problema? Salgamos de aquí Emma Esto es malo para el bebé Sí, vamos Realmente ama a Emma Sí, y no es algo que me alegre mucho Estoy cansado Desde siempre quieren manejar mi vida Haz esto, haz lo otro Bueno, siempre he escuchado que los hermanos pequeños le caen mal al hermano mayor Y veo que no son solo rumores El mito resulta ser una realidad Sí, pero si no fuera por él estaría viviendo una vida completamente diferente Lo odio ¿Por qué? ¿Por qué sería tan diferente sin tu hermano? Mejor no me preguntes, es información muy privada Mike, cuéntame todo, eso es importante Recuerda que ahora soy tu novio oficial De acuerdo, toda mi vida Oscar ha sido como un ejemplo y es el consentido Entiendo que lo consientan porque es el mayor Pues debería ser al revés Pero él es guapo y sacaba buenas notas y hasta tenía muchas novias, pero yo no Bueno, ahora tengo una linda novia ¿Y tú crees que es verdad? Y gracias por el halago, sé lo que valgo Por supuesto que no ¿Por qué crees que tu madre lo ve como el ejemplo? No lo sé, él cambia de chica como calzones, incluso cada mediodía Por supuesto que sí es un mujeriego ¿Por qué todas las chicas lo buscarán tanto? ¿Puedes creer que mi mamá todavía lo alaba y dice que él es el más guapo y es el mejor entre nosotros dos? Sí, no es una historia agradable Ya veo por qué te quejabas tanto Lo peor es que tenía las mejores notas porque amenazaba a los nerdos de mi salón con robarle su almuerzo si no hacían sus tareas Ay, qué horrible era, ¿cómo demonios sigue vivo? Eso es exactamente lo que yo me pregunto siempre Bueno, ya entiendo por qué antes no querías con nadie salir, pero ¿por qué decidiste salir conmigo ahora? Yo no quería ser como él y tenía miedo de que si lo hacía me dejaran y Oscar se burlaba de mí Mike, te equivocas, no debería de burlarse de ti Claro, es tan fácil decirlo Es en serio, además eres un chico millonario, cualquier chica querría estar a tu lado y ser tu pareja El amor no se compra con nada, ¿no lo sabes? Es verdad, pero en los tiempos de ahora todo es posible, no puedes confiar en nadie Espera un momento, ¿estás conmigo por dinero? Di la verdad Mike, no sabía que eras un comediante ¿Qué estás diciendo? Lo digo de verdad, quiero saber tus intenciones No lo hago, tonto, recuerda que soy tu criada y me pagan por dormir en tu casa Eso es verdad, no había pensado en eso Se están riendo los dos sentados Como siempre, los niños millonarios se llevan lo mejor ¿Cómo hago para hablarle? Piensa Sam, piensa Oh, lo tengo Amanda, eres tan divertida, no sabía que tú eras así de simpática Oscar, me alegra saber eso, tú también eres muy lindo Fue un gran día, hace horas que no salía Entonces me dices que sí la pasaste bien Claro, no sé por qué, pero cuando estoy contigo es como si estuviera súper relajado Oh vaya, nunca en mi vida me habían dicho algo así Los chicos de ahora solo buscan diversión momentánea Amanda, tú eres la chica más linda del mundo, la mejor de todas Tú también, eres el mejor chico del mundo Pero qué linda Oh, Oscar, recordé que te quería preguntar Pregunta lo que quieras, cariño Te voy a responder sinceramente, tenlo por seguro He escuchado unos rumores sobre ti Y me gustaría corroborar si la información es verdadera Porque es desagradable ¿Y cuáles son? Cuéntame, también quiero saber el chisme Bueno, primero que eres un mujeriego Y segundo, que consigues a las chicas con las mismas frases Por supuesto, ¿acaso dudabas de eso? Oh, ¿en serio? Bueno, antes lo hacía, pero la excepción fuiste tú Fuiste la única chica que me interesó ¿De verdad? Tengo miedo de que sea una mentira Amanda, tú eres la mejor del mundo ¿Cómo puedes pensar eso? Nunca creas los rumores, es mi consejo De acuerdo, te quiero mucho, Oscar Yo también te quiero ¿Quién rayos me llama? Me está interrumpiendo otra vez Bueno, agarra el teléfono Deben ser tus amigas secretas No tengo amigas ¿Aló, mamá? Aló, cariño ¿Dónde estás? Se está haciendo tarde y quiero verte Voy en un rato, mamá No me llames más No lo haré Pero estaba preocupada Solo que no regreses tan tarde, sabe ¿Qué pasa? Ya te tienes que ir Mi mamá me llamó para ir a casa De acuerdo, amor Nos vemos luego Te quiero mucho Nos veremos mañana Adiós Adiós, cielo ¿Dónde estará mi hija? Estoy tan preocupada por ella Nunca debí haberle hablado así Espero que se encuentre muy bien Buenas tardes Buenas tardes Ya estoy de vuelta ¿Otra vez en mi casa? ¿Qué quieres de mí? Esa cara Bueno, ya sé dónde se encuentra Emma ¿Qué? ¿Emma? Dime de inmediato ¿Dónde está mi hija? Aunque es difícil de creer Está saliendo con un chico millonario Y vive con él ¿Millonario? Oh, esa es mi hija inteligente Siempre soñé con que ella iba a tener un gran futuro Bueno, supongo que es un sueño hecho realidad Pero tengo que sacarla inmediatamente de ahí No lo hagas Déjala vivir ahí Y quizás crezca y se convierta en una persona normal y exitosa ¿Me hablas en serio? No quiere ver de vuelta a su hija No, Sam Nunca fui una buena madre Y tampoco puedo darle el dinero que ella necesita ¿En serio escucho esto de su propia madre? ¿Está mal de la cabeza? No Es verdad Ella se merece mucho más que la pobreza de mi humilde hogar para pobres Ya basta Ya entendí todo Sam se larga Mi hija Ay, mi pobre hija Sí Es un placer vivir en una familia millonaria como esta Ni siquiera me tengo que preocupar por cocinar Porque vamos a los mejores restaurantes No sé cómo la gente millonaria puede tener tantos problemas Esto no es una vida Parece más como un sueño hecho realidad Lo mejor es que no volveré a ver a mi familia No me importa Ella fue quien me expulsó primero ¿Qué sucede? ¿Quién tocará? Un saludo ¿Sam? ¿Qué estás haciendo aquí, tonto? ¿Eres un idiota? Vine a buscarte ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? No intenté, Sam Pero nunca me escuchaste ¿Y qué clase de circo montaste? ¿De verdad te gusta ese niño rico? Sam, ¿qué te pasa? Nunca me voy a enamorar de un chico Y niños como él solo me hacen enojar ¿Entonces por qué estás aquí? ¿Por qué dice que están saliendo? Para serte honesta, últimamente has estado menos interesado en mí Y ni siquiera te preocupas Pero ni siquiera nos habíamos visto Bueno, ¿y qué? Podemos decir que ya estamos a mano Emma, todavía no comprendo nada Es que hice todo esto para que me persiguieras y me buscaras Y eso sí funcionó Para serte sincera, yo nunca estuve interesada en ese muchacho Solo quiero saber algo ¿Acaso me quieres? No lo ves Estoy haciendo lo posible para que regreses a tu casa Ya sé, ¿y qué? Eso tampoco significa que me quieras Pero así es Amorcito Todavía no me has dicho las palabras concretas que quiero escuchar de ti Emma, vamos Ya sabes que solo te amo a ti Y lo haré por toda mi vida ¿De verdad? Por supuesto que es en serio Y por cierto, ¿cómo está el bebé? Ah, es verdad Yo nunca estuve embarazada ¿Qué dices? Entonces, esa barriga es por comer mucho, ¿verdad? Es una barriga falsa La encontré en la basura También alteré la prueba de embarazo Y mi plan se fue demasiado lejos Pero al menos funcionó bien Es falsa Uf, ya no tengo preocupaciones Ey, ¿qué te pasa? ¿Ibas a rechazar a mi bebé? No, solo que ahora no tenemos el dinero para mantenerlo Pero estaba bien Ah, ok También entiendo tu punto No me gustaría ser una mamá pobre Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tu mamá estaba preocupada y quiere verte de una vez ¿Mi mamá? No me alcanza el dinero Mucho menos para el bebé de tu vientre Ni siquiera quiero verte Y no quiero que vuelvas a poner un pie dentro de la casa Emma Ah, ajá Escucha Te tengo otra propuesta ¿Y cuál es la propuesta? ¿Por qué no nos vamos y ya volvemos a nuestras vidas? Ajá Pero primero escucha Estaba ordenando su casa Y vi un montón de dinero tirado por ahí Y adivina qué Son billetes reales Oh, vaya ¿En serio? ¿Y en dólares? Ajá De los de a cien Increíble Si son millonarios de verdad Ajá ¿Por qué no lo agarramos para nosotros y nos hacemos millonarios, Sam? Sería una gran idea Ah, eso es seguro Pueden llamar a la policía e iríamos a prisión Solo escúchame Si me quieres, sé sincero ¿Me quieres? Por supuesto que te quiero Pero estoy muy asustado Tal vez tengan cámaras de seguridad instaladas y escondidas No creo que las tengan Hagámoslo Bueno, entonces vamos Solo quédate callado Sí, por supuesto Ups Ay, Sam, no hagas ruido Solo haz lo que te digo Ellos están dormidos Bueno, discúlpame, por favor No lo hago a propósito Entonces no hables Vamos a buscar con cuidado Ay, vamos a darnos prisa ¿Dónde está el dinero? Lo vi debajo del estante Vamos, levántalo tú Date prisa No, Emma ¿Y este vago? No soy un vago Y además tú eres el que está bostezando ¿Quién es más flojo? Oh, buenas noches ¿Por qué estás despierto? Fui a buscar agua ¿Y por qué están juntos aquí? ¿Me engañas con él? Ah, es tu imaginación Solo estás soñando, cariño De acuerdo Pues iré a acostarme Supongo Adiós Oh, estuvo cerca Es asqueroso ¿Por qué rayos saliste con él? En realidad nunca salimos Solamente fuimos a la cafetería A unos restaurantes Al parque Y paseamos por la noche Pero no salíamos Oh, pero casi lo hacen Bueno, no importa Sigamos buscando el dinero Es bastante dinero Saldremos de la pobreza con esto ¡Vamos! Ay, ¿cómo estará la salud de mi hija? ¿Y qué cosas deliciosas estará comiendo? Su nueva pareja la tratará bien ¿Le irá bien en esa casa? Espero que le vaya muy bien Ay, he sido una mala madre Ay, la extraño tanto Que desearía poder darle un abrazo ahora mismo ¡Mamá! Ah, hija mía Un saludo ¿Pero dónde está tu hijo? ¿Acaso lo has dado en adopción, verdad? Sí, mamá Es que es una larga historia Siéntate y cuéntame todo, hija Llevo medio mes que no te veo Y no sé nada Mis oídos son solo para ti Te extrañé mucho, mamá A pesar de lo último que me hiciste al final Eso está en el pasado Vamos, dime algo más ¿Cómo está tu pequeño niño? Oh, esa es la historia Bueno, escucha Te contaré lo que hice Fingí estar embarazada Solamente para poner celoso a Sam En realidad nunca estuve embarazada Y me di cuenta de que no necesito ser millonaria Para poder ser feliz También extraño mucho dormir en mi propia casa Oh, vaya ¿Por qué no te quedaste ahí, hija mía? Yo no necesito una vida millonaria Y tampoco quería dejar a mi familia sola Increíble Me creí toda tu historia Y de paso saliste adelante sin mi ayuda Bueno, vamos, vamos, vamos Continúa hablando Y además, trabajé en su casa como criada Y no te lo imaginas Ahí viven dos muchachos demasiado guapos Y sin mencionar que son mega millonarios ¿Qué? Emma, ¿te gustaban? Sam, estoy hablando algo privado ¿Y saliste con uno de ellos? Mamá, te contaré de eso después Ah, de acuerdo, de acuerdo Sigo escuchando Bueno, fingimos que salíamos por un rato Fuimos a restaurantes Y me dio muchos regalos lujosos, mamá ¡Oh, qué increíble, hija mía! Viviste el sueño de toda persona por nuestro barrio Estoy muy feliz por ti Gracias Aún tengo muchos secretos privados de esa casa ¿Y qué más? ¿Eso es todo? No Con ayuda de Sam trajimos algo, ¿sabes? Oh, vaya ¿Qué cosa será? No me lo puedo imaginar Sí, sí Es jugoso Y Sam fue parte de la historia Y gracias a él pude salir de ahí con algo bueno ¿Qué significa? No comprendo muy bien ¿Es en serio? ¿Te llevaste todo ese dinero? Es un regalo para ti Por haberme cuidado tanto Hija mía No tienes rencor por lo que te hice aquel día Echándote de casa, ¿verdad? Por supuesto que no, mamá Pero yo sé que te tranté muy mal Sin sentido ¿Por qué haces esto por mí? No existe dinero que pueda comprar El amor de una madre Ni de su hija Eso es tan cierto Ojalá me pasara Ay, ya lo sé, hija mía Aunque me sigo sintiendo mal Por aceptar este dinero Después de tratarte tan mal Fue muy dura Y no lo merecías Mamá, deja de sentirte mal Utiliza estos millones de dólares Para nuestra vida ¿Por qué yo? Es el dinero que necesitas Para dejar de buscar comida en la basura Y eso lo sabes muy bien ¿Y qué se supone que debería comprar primero? No tengas miedo Puedes usar el dinero Para emprender un negocio Y así emprenderemos las dos juntas Emma, es una suma grande Para un negocio Sinceramente, sigo muy sorprendida Por lo que está pasando En este preciso momento Pero está bien Haré lo que me estás diciendo Hija mía Y gracias por darme una lección Y a ti por regresar Hija, eres lo mejor que tengo En verdad te necesito mucho Gracias, mamá Hey, ya dejen de llorar Y vamos a contar todo este dinero Nunca pensé en mi vida Que iba a escuchar una frase así Bueno, necesito mi dinero Espera ¿Por qué ya no está aquí? Todo el estante está vacío Oh no No lo puedo creer ¡No! ¿Qué sucede, mamá? ¿Por qué estás gritando? Muchachos Nos robaron todo Todo nuestro dinero Se lo han llevado Pero, ¿quién habrá hecho esto? ¿Segura que los robaron? No lo sé Pero parece que la aprovechada de Emma Robó todo el dinero Y se escapó No puede ser verdad Emma, ¿y este vago? Oh, buenas noches ¿Por qué estás despierto? Sí, Mike Los dos dijimos que Emma No era precisamente Una buena muchacha Todo esto es por tu culpa, Mike ¡Seremos pobres! ¡No! ¡No! ¡No!